Hoy, 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 hoy Es para quebrar futuro, vamos a empezar Otra juventud, hoy, 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 hoy Que ya emoré, no voy a la vivanza Otra juventud, hoy, hoy, hoy Las mano arriba, chingos las bolas Dame mi fuerza, danza el futuro No me chuse ahora, quito sobre la piensa Jueve la cabeza, danza el futuro Las mano arriba, chingos las bolas y 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